Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo les voy a enseñar y les voy a aclarar dudas sobre cómo esprintar en Fortnite, ¿ok? Cómo esprintar, cómo utilizar esta nueva mecánica que acaba de salir en la temporada 2 del capítulo 3, que es hasta el final para enterarse de todos los detalles y para poder hacerlo en cualquier consola, dispositivo donde ustedes se encuentren, van a poder aprender muy fácil, ¿ok? Vamos allá con toda la información. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de los detalles de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y ahora continuando con la información de este vídeo, es realmente muy sencillo, ¿ok? Lo primero que debo decirles es que va a cambiar un poco dependiendo si estamos en ciertos dispositivos, por ejemplo en PC o si estamos en consolas o indirectamente móvil y así, ¿ok? Pero voy a tratar de explicárselos a la mayor cantidad de personas posibles, tanto en consola como en PC con teclado. Primero, gente, primero nos metemos en una partida obviamente de Fortnite y lo de sprintar es esto que están viendo justo en sus pantallas, ¿ok? Así podemos correr normal, o sea, ya estoy corriendo normal como en cualquier temporada de Fortnite y así estoy sprintando, que es una nueva mecánica de Fortnite, ¿ok? Es muy buena mecánica, nos ayudará a correr mucho más rápido y de una les digo que, pues mira, como fíjense ahí abajo en la esquina izquierda que sale esa barrita que va disminuyendo, esa es la energía, ¿ok? Y recuperamos energía básicamente estando sin correr o estando ahí sin movernos ni nada. Muy importante eso, ¿ok? También de una les digo para que aclaren dudas. Entonces, ¿cómo sprintamos? ¿Qué botón tenemos que utilizar? En el caso de PC, mira, nos vamos aquí a la parte de ajustes y nos vamos aquí y en esta parte donde salen aquí los teclados básicamente, las teclas, por aquí va a haber una opción de sprintar. En PC es muy diferente porque en PC no tiene tecla asignada, ¿ok? Automáticamente en PC no se le agrega tecla, sino que nosotros tenemos que agregar la que nosotros queramos. Entonces ustedes presionan aquí y presionan ahora la tecla que quieren utilizar para sprintar. Muy fácil, ¿ok? Yo de todas maneras voy a dejarlo en 0, ¿ok? En O, que es muy fácil y es la que yo dejé de momento, ¿ok? Y luego la cambio porque la puse por ponerla. Y en el caso de consola tenemos que irnos aquí a la parte del mando y fíjense chicos que por ejemplo en Xbox One, en Play y también en un mando genérico en todos es exactamente lo mismo y se trata de pues básicamente la palanquita, por así llamarlo, el joystick del lado izquierdo, ¿ok? El joystick de tu izquierda. Podemos utilizarlo para mover como normalmente lo hacíamos, pero en este caso para sprintar tendríamos que mantener presionado, es decir, presionar el joystick, el botón del medio del joystick y ahí nos movemos y vamos a movernos mientras sprintamos. Para sprintar automático tenemos que dar doble clic, es decir, presionar dos veces, ¿ok? Pam, pam, presionamos dos veces y ahí va a sprintar automático porque mira, por ejemplo en PC yo puedo presionar la O, o sea, o el 0, el botón que yo tenga y ya no tengo que mantener presionado el botón, sino que simplemente ya tendría que moverme, ¿ok? Supongo que así también podemos hacerlo en consola. Y bueno, para eso es todo, o sea, muy fácil, muy fácil, tal vez la duda principal es la gente de PC que no tiene el botón designado, pero en consola la verdad es muy fácil e intuitivo. De todas maneras, chicos, cualquier duda que tengan, dejen en los comentarios, suscríbanse al canal si no se han suscrito, utilicen mi código IVAX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima.